Bienvenidos aquí. Shalom y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. De hecho es Shabbat, es sábado. Buen sábado le decíamos a todos. Así es que iniciamos diciendo Shabbat Shalom y Shabbat Shalom. Hoy es viernes, febrero 2, 2018 y son las 6.48 minutos pm. 6.48 por la tarde. Yo soy Raz Alonso Tseferri, reportado para la Sociedad León de la Triu de Juda, de Su Majestad Imperial Jalí Zelasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Vamos a continuar con... esta sería la segunda parte, en la cual, como habíamos mencionado, estamos utilizando este material, el libro de los Salmos, Tehelim, el cual incluye la versión del Salmo en hebreo y luego es acompañado por una traducción en inglés. Pero más importante, nos proporciona lo que tenemos aquí como comentario, tipo apuntes, notas, las cuales nosotros estaremos utilizando para traer al frente la presentación. Entonces, recordamos a todos que este trabajo es posible, por razón que este libro del Tehelim de los Salmos fue proporcionado a nosotros por Raz Yassun Teferri de Raz Teferri Talmud, o Raz Teferri Metrashim y también Raz Teferri China. Y lo pueden escuchar a nuestro hermano en Black Talk Radio, en Discipleship Radio. Así es de que damos gracias por el libro, a través del cual estaremos trayendo al frente esta presentación, como mencionamos en la primera parte, en relación a el Salmo 72. Y como habíamos mencionado, el propósito es demostrar como los comentarios y los apuntes de este material, como dan descripción, una exacta descripción de la vida de su majestad imperial Jalí Selassie I. Y entonces continuaremos. Igual debemos mencionar por qué estaremos utilizando la autobiografía de su majestad imperial Jalí Selassie I, Mi vida y el progreso de Etiopía. Y en particular vamos a utilizar el discurso o la apelación que presentó delante de la Liga de Naciones en Genibra, Suecia, 1936. Ahora, en la primera parte solamente alcanzamos a repasar lo que viene siendo la introducción y ahora vamos a empezar a estudiar o repasar la información de los apuntes que acompañan los versículos a los cuales les corresponde. Pero antes de empezar, vamos a recordarle al público que el Salmo 72 es de mucha importancia, gran importancia, porque aunque en el inglés y en el hebreo las versiones concuerdan en que dice, en el versículo 9, dice que aquellos quienes habitan en el desierto se postrarán delante de él y sus enemigos lamerán el polvo, algo por ese sentido. En el Amárico dice, Y viene siendo lo mismo que encontramos en el español, al menos en la versión Reina Valera, revisada en 1909, el cual dice, Y los etiopis se postrarán delante de él y sus enemigos lamerán el polvo. Así, con esto abrimos la presentación en sí, y ahorita acabamos de pensar que sería buena idea repasar la introducción y luego continuar. Así es de que empieza diciendo, el subtítulo dice, El Rey Ideal de Dios, dice, La suscripción lee, lee Salomón, los cuales los comentaristas judíos entienden como referente a Salomón, o tratándose de Salomón, o habíamos, olvidamos las otras traducciones que pueden ser en lugar de referente a Salomón, pero creo que es suficiente. Entonces dice, El ave adoptó, y pues le recordamos que el ave es una abreviación, si no estoy equivocado, para algún tipo de... Es como dando referencia al manuscrito, o al texto que está utilizando como referencia. Dice, El ave adoptó este punto de vista, o esta vista, y rindió para Salomón, pero en el RB, corrige, lo corrige a, de Salomón, ciertamente es más natural el dar la preposición, al mismo significado que en el análogo de David. Entonces dice, El sujeto tratado en este Salmo es el estatus del rey, las calificaciones del representativo gobernante del pueblo, digo, del representativo de Dios en el gobernar de la gente. Entonces continúa diciendo, Como Dios es justo, y el defensor del pobre o del débil, también debe de ser el gobernante nacional. Continúa diciendo, Si es la intención, si acaso o no es la intención de que, es decir, ese Salmo sea una, una pluma, imagen, pero es decir, una, una pintura escrita, de Salomón, o de algún otro rey en Israel, en Israel, es dudoso, o sea, lo dudan. Más bien presenta en Haití un ideal, el cual estrictamente se conforma a la insistencia hebreica sobre la justicia como la fundación de la felicidad y estabilidad de una nación, de la nación. Entonces continúa diciendo, la tradición judía, pues, pega o amarra una interpretación mesiánica a este Salmo, la cual aparece en el Targum y también en el Talmud, la cual entiende que el versículo 17, que dice, mientras su nombre sea Yinon, es para siempre, es, es tan largo como el sol, o mientras, mientras, a ver, disculpen, dice, pueda su nombre, o sea su nombre, es decir, de Hamashiach, del Mesías, su nombre, tan largo como el sol, y entonces, pues, el versículo 17, lo que dice es, pues, en el español creo que se entiende, dice, será su nombre para siempre, perpetuaráse su nombre mientras el sol dure, o sea, a lo largo de la duración del sol, que así sea su nombre, y entonces, es referencia, a el nombre de Hamashiach, entonces continúa diciendo, la lengua, o la habla, en la comunicación de este salmo, es, es, en el sentido de oración, de un deseo, de, de un rezo, lo cual da apoyo, lo cual apoya, o sostiene, o, o, soporta, la lectura del salmo, como un ideal, de haberse realizar, en el futuro, o un ideal, que está de por, realizarse, o sea, un ideal, que es, de ser realizado, en el futuro, y con esto empezamos el estudio, dice, para el verso número uno, y pues, sería, bueno, leerlo, y dice, oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia, al hijo del rey, entonces, dice aquí, el, el apunte, dice, subtítulo, dice, el rey justo, da al rey, tus juicios, dice, la oración, es fundada, sobre la doctrina, de que el juicio, es de Dios, y dice, Deuteronomio, capítulo uno, verso diecisiete, entonces, vamos a hacer esto, libro de Deuteronomio, capítulo uno, versículo diecisiete, el cual dice, no tengáis respeto de personas, en el juicio, así el pequeño, como el grande, oirás, no tendráis, temor de ninguno, porque el juicio, es de Dios, y a la causa, que os, fuere difícil, la traerás a mí, y yo la oiré, ahora, aquí es donde introducimos, pues, la autobiografía, de su majestad imperial, Jalí Zelacio I, porque, su majestad imperial, Jalí Zelacio I, advirtió, a las naciones, que la historia, y Dios, no olvidaría, su juicio, y esta es una causa, que aunque su majestad imperial, Jalí Zelacio I, trajo delante de la Liga de Naciones, él hablaba, a los oídos, estando presente, ante los ojos del cielo, de hecho, en un momento, dentro del discurso, dice, aparte del reino, de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos, el reino de Dios, no hay sobre la tierra, gobierno, superior, uno al otro, y si da la, casualidad, que, un gobierno, grande, encuentra, que puede con impunidad, destruir, a un pueblo chico, la hora marca, para que, el pueblo, el, los pobres, el pueblo, pequeño, alce su voz, y declare la justicia, que es merecida, entonces, para esto, a ver, aquí es donde entra la paciencia, voy a buscar donde, donde, hace referencia, a Dios, a ver, a ver, aquí, aquí dice, yo, hago oración, o le pido a Dios, que el pueda guardar, a las naciones del mundo, de la tormenta, que le ha afligido, que ha sido afligida, sobre mi pueblo, y, y la, y que sean guardados, de la, como era, como era, no asqueroso, pero, a ver, creo que habíamos, a ver, repugnante, y que los guarde, también de, la repugnante, las cosas repugnantes, las cuales, estos jefes, quienes me han acompañado, a mí aquí hoy, han tenido que ser testigos, y cuáles han, de hecho, les han sucedido, a ellos mismos, continuando, dice, yo le pido, yo, yo voy a explicarles, en detalle, a los representantivos, representantes, de las naciones, asem, asem, asambleadas, en Genibra, las cuales, son responsables, por, por las vidas, de muchos millones, de hombres, mujeres, y niños, acerca, del peligro mortal, que les espera, a estas criaturas, y, y la, y el destino, el cual, ha, pues, ha superado, o ha, abrumado, a Etiopía, entonces, esa es una referencia, donde vemos aquí, que el juicio, lo entrega a Dios, entonces, ahora, donde más, a ver, hay otras referencias, así es de que, si me permiten, y ustedes guardan paciencia, eh, las encontraremos, a ver, en Europa, vean aquí, aquí dice, más adelante, en el discurso dice, eh, lo es, para, lo es para hacer saberse, para revelar, que se conozca esto, en el mundo civilizado, la tormenta, eh, el, la, eh, la tormenta, infligida, afligida, o sea, torment inflicted, eh, como atormentados, es decir, no tormenta como, pues, pues, creo, no sé si en el español es lo mismo, pero, como la tormenta que ha sido afligida, con la cual ha sido, o ha sido afligida, o, ha sido puesta sobre, el pueblo etíope, que yo he decidido venir, a Genibra, no hay mejor calificado, más que yo mismo, en, y estos hombres quienes, estuvieron en la guerra conmigo, para proporcionar, para proporcionar a la Liga de Naciones, con este, testimonio indisputible, si Europa reconoce, estos hechos, que hayan sido, no, estos, si Europa reconoce, o recono, si reconoce que estos asuntos, han de ser, han de ser, un hecho, cumplido, realizado, entonces, es apropiado, el considerar, que este destino, es el cual les espera, a ellos, pues, a las naciones, y el cual, está, sin, o sea, está, amarrado, o está, Bown, 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 a ver si escribe esa palabra, el cual, bueno, creo que no, o sea, el cual, está, estamos atados a él, pues, al, al hecho, que venga sobre ellos, y este es el juicio, o sea, les está dando advertencia, pero, ahora, como puedo justificar, que el juicio es de Dios, pues, porque, ¿qué hizo Jaliciel a su primero? pues, solamente les dio la advertencia, pero, en este caso, ya estando en Genebra, él ya era un exiliado de su país, así es de que, él en sí no tenía gran poder, pero, sí, porque Jehová Dios estaba con él, como siempre lo ha estado, y él es la representación de Jehová Dios sobre la tierra, en él, en el corazón de Jaliciel a su primero, habita Cristo, entonces, él declaraba el juicio, que entregaba a Dios Todopoderoso, en la forma invisible, pues, la cual había de traer al frente estas declaraciones, las cuales su majestad imperial dio por advertencia, sabiendo que Dios es el ultimado juez, y no abandona a aquellos quienes lo esperan, ahora, ¿qué más? Continuando, creo que hay otras referencias, si no estoy equivocado, entonces, a ver, a ver, si me permiten, encontrar aquí, bueno, me voy a dirigir hacia, hacia el final, porque, hacia el final hay otra referencia al juicio, dice, a ver, a ver, bueno, aquí voy a leer, cuando dice, aparte del reino de Dios, no hay un gobierno humano, que posee, o sea, que tiene, más grande mérito, que ningún otro, pero, en esta tierra, en la cual, gobiernos poderosos, se van en marcha, o en pos de, en la creencia de que, es correcto, el exterminar, exterminar, otra nación, en la, en la cual, no se ha encontrado, ofensa, o, trans, transgresión, de la ley, es decir, no se le ha encontrado, ofensa, en la cual, en contra de una nación, a la cual, ninguna ofensa, se le ha encontrado, se le ha aprobado, se le ha demostrado, pues, no han, no han sido encontrados, culpables, de ninguna ofensa, es decir, la hora marca, la hora viene, para que, el partido, lastimado, traiga los males, los cuales, ha sufrido, ante la liga de naciones, Dios, y la historia, va a observar, como testigos, el juicio, que ustedes, entreguen hoy, continúa diciendo, en un tiempo, cuando mi pueblo, está cerca, a la extinción, cuando la ayuda, de la liga, puede, todavía, o sea, hay oportunidad, todavía, puede ser capaz, de salvarlo, salvar a la nación, de esta fe, es apropiado, que yo, sea permitido, hablar la verdad, sin detener nada, atrás, sin, de, retenencia, y sin, prevaricación, bueno, continuando, creo que, si eso no es lo último, a ver, a ver, usted representa, representantes, del mundo, asambleados, aquí hoy, yo he venido, a Genibra, a llevar a cabo, el más triste, de ver, que le ha caído, responsabilidad, a un emperador, cuál respuesta, he de llevar, a mi pueblo, entonces, de esta forma, es un ejemplo, de cómo vamos a estar, trayendo al frente, este estudio, dice, y continúa, aquí, el apunte, diciendo, y él, ha establecido, ha puesto, los, los, los derechos, principales, del gobierno, wow, esto se está, convirtiendo, más difícil, de lo que creí, porque, casi, todo el discurso, toda la apelación, hazte cuenta, que es evidencia, de esto, porque su majestad, empieza, a, a, a juzgar, a los pueblos, de acuerdo, a, al establecimiento, del pacto, que se había, no, no el pacto, pero la carta, que, que iba de ser, que iba de servir, como, como, el, el reglamento, pues, las reglas, que todas las naciones, habían firmado, eh, guardar, y que iban a, a gobernar, y guiar, esas reglas, que se establecieron, y que todos, todas las naciones, miembros, de la liga, que habían aceptado, por ley, entonces, dice su majestad, imperial, Jalicelazo, y primero, en toda, en toda la discusión, o la, la apelación, a la liga, de naciones, está, traiendo el frente, punto por punto, donde han, donde han transgredido, la ley, donde han quebrado, la ley, donde han fracasado, y donde han, quedado mal, pues, dice, eh, the request made of God, by Solomon, a ver, el, el pedido, o el requisito, hecho por Dios, hecho de Dios, por Salomón, se recuerda, o se encuentra, en las palabras, de primer rey, capítulo, primer reyes, capítulo 3, verso 9, y esto es decir, o sea, eh, lo que Salomón, le pidió a, a Jehová, Dios, a Yahweh Elohim, exyaber amlak, así es de que, nos vamos a dirigir, a primer reyes, capítulo 3, y versículo, 9, el cual dice, da pues, a tu siervo, corazón dócil, para juzgar, a tu pueblo, para discernir, entre lo bueno, y lo malo, porque quien podrá, gobernar, este tu pueblo, tan grande, y a la vez, tan pequeño, yo, yo agregué eso pues, entonces, eh, pues si, tan pequeño, entre las naciones, pero, tan grande, como en el corazón, así como, el quien conquistó, que es el león, de la tribu de juda, que ha prevalecido, entonces, ah, con esto voy a pausar, el primer verso, eh, creo que esto se, convirtió ya, en una serie de presentaciones, Shabbat, shalom, y salve, salam, y vamos a regresar con, con el resto, de la presentación, así como, el tiempo nos permita, shalom. y salve, y salve, y salve, y salve, Gracias.